Ahora vamos en la segunda parte y como siempre, como todas las mañanas, tomando desayuno con Cristina. Bueno, yo te pido, te voy a dar la segunda parte de lo que es la escuela gratuita acá en Alemania, pero me encantaría que este video tú lo puedas compartir. Yo te ayudo dándote toda esa información y ayúdame tú para ver, o sea, no quiero cambiar el mundo, pero de granito en granito de arena se pueden hacer cambios y hacemos una playa y un mar enorme. Bueno, entonces te cuento cómo es el tema de la secundaria de las escuelas acá en Alemania. Hay tres escalas, se puede decir, de las cuales tiene cinco, seis y ocho años. Cuando tú haces la de cinco y la de seis, puedes hacer un oficio que demora más o menos tres años, en la cual tú aprendes algo que parece tan sencillo, por ejemplo, panadería, pastelería, gasfitería, carpintería. Son oficios que a veces en Latinoamérica los tenemos como último recurso, pero acá son profesionales. Acá un gasfitero, un pintor, un panadero gana muchísimo dinero. Sí, sí, es un profesional, ¿no? El carpintero. La autoestima más alta. Sí, sí, tienen hasta su uniforme, tú los ves. Es una cosa, pero así cruzada con unos botones que parecen de plata, con unos pantalones que ahora están de moda, esos pegaditos acá y anchos abajo, uniformados, que incluso hay gente que cuando los ve en un restaurante le paga la cuenta, porque es un honor tener al lado un carpintero. Entonces acá los oficios, se puede decir, son muy cotizados. Una visita de uno de ellos a tu casa simplemente por visitarte te cobra 30 euros, aparte de lo que él pueda arreglarte, no sé, una terma te puede costar mil euros. Imagínate. Ahora, eso es para los que terminaron la Grunschule que hacen cinco y seis años. Ahora, los que hacen ocho años y hacen gimnasio, ellos ya son personas que tienen más gusto en el estudio, son un poquito más inteligentes, captan mejor que otras personas. Eso no le quita que los otros sean iguales, ¿no? Pero ya pueden ser pues cirujanos, inventores, profesionales ya de primer nivel, que entran ya directamente a la universidad sin ningún estudio básico, imagínate. O sea, es maravilloso. Y como ya he hecho un video, que la universidad es un estudio gratuito también, y si eres del extranjero necesitas el nivel B1. Bueno, continuaré con mi desayunito, espero haberte ayudado. Y te repito, manito arriba, haz un comentario y compártelo. ¿Viste? Ahora, fíjense.